En el mundo de la música hay canciones que trascienden el tiempo y el espacio, convirtiéndose en verdaderos himnos generacionales. Hoy en el Observado Indiscreto exploraremos la historia detrás de una de esas canciones, Zombie de The Cromberries. La canción Zombie es un himno de protesta. Escrita por la vocalista principal Dolores O'Riordan, la canción fue inspirada por las víctimas de un atentado en Warrington, Inglaterra, durante los Troubles en Irlanda del Norte. Los Troubles fueron un conflicto en ese país desde finales de la década de 1960 hasta 1998. El ejército republicano holandés provisional IRA, una organización paramilitar republicana irlandesa, llevó a cabo una campaña armada para acabar con el dominio británico en Irlanda del Norte y unir la región a la República de Irlanda. Los paramilitares republicanos y unionistas mataron a más de 3.500 personas, muchas de ellas en miles de atentados con bomba. La tragedia de Warrington, donde dos niños perdieron la vida, conmovió profundamente a O'Riordan, quien canalizó su angustia y frustración en la composición de Zombie. La canción fue lanzada el 19 de septiembre de 1994 como el primer sencillo del segundo álbum de estudio de Cronberries, No Need To Argue. A pesar de la preocupación de la discográfica por la naturaleza política de la canción, Zombie se convirtió en un éxito internacional. La canción marcó un cambio radical en el sonido de Cronberries, incorporando guitarras distorsionadas y un tono más político. A pesar de no haber alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, Zombie encabezó las listas en Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania e Islanda. Los críticos la describieron como una obra maestra del rock alternativo, elogiando su estilo grunge y su letra contundente. Varios críticos amaron no solo la música y las letras, sino también la increíble voz de O'Riordan, quien en el coro utiliza un recurso poco utilizado en el rock, el jodel. ¿Qué es ese estilo particular que O'Riordan utiliza diciendo? También conocido como canto a la tirolesa, es un estilo originario de los países alpinos, como Alemania, Suiza o Francia. Zombie se lanzó con un video musical en octubre de 1994. El video fue dirigido por Samuel Bayer, un reconocido director de videos musicales que ha trabajado con los más grandes del rock, Metallica, Iron Maiden, The Strokes, Green Day y Nirvana, entre muchos otros. El video de Zombie se rodó en Belfast, en el corazón del Strobelz, con imágenes reales y también en Dublín. Bayer insistió en ir a Belfast en busca de autenticidad para ilustrar algo tan visceral e intenso. Para grabar imágenes de murales, niños y soldados del ejército británico patrullando, tenía un pretexto falso. Dijo que se encontraba en la realización de un documental sobre los esfuerzos del mantenimiento de la paz en Irlanda. Bayer declaró que en un plano del video en el que un fusil M16 apunta directamente a la cámara, corresponde a un soldado británico sospechoso que le pide que se marche, y que el ira estaba vigilando de cerca el rodaje. Oriordan recordó que Bayer le dijo lo tenso que fue, y cómo se quedó alucinado con todo aquello. Oriordan también quería añadir imágenes con un mensaje abstracto, diciendo que representaba la belleza que vemos en el mundo, mientras que las imágenes en blanco y negro de Belfast simbolizan el dolor que está ahí y al que hemos cerrado los ojos. Sugirió pintarse de dorado y Bayer añadió niños pintados de plateado. Y una cruz que simboliza a Cristo sufriendo y muriendo, y todo el dolor que le causaron. Hay que recordar que Irlanda es un país muy católico. Esta parte se rodó en Los Ángeles. El video es en definitiva una obra magistral que mezcla imágenes documentales, actores naturales, una puesta en escena hermosa con Oriordan de Dorado, niños como ángeles y una clásica muestra de la banda tocando en un lugar abandonado. El video musical de Zombie fue prohibido por la BBC debido a sus imágenes violentas, así como por la RTE, la cadena nacional irlandesa. En su lugar, tanto la BBC como la RTE optaron por emitir una versión editada centrada en imágenes del grupo en una actuación en directo, una versión que los Cromberries básicamente repudiaron. La canción del video ha estado presentes desde entonces en la mente de los rockeros, convirtiéndose en un himno y clásico de los noventas. Sin embargo, en los últimos años ha tenido momentos donde vuelve a estar a la moda con fuerza. Por ejemplo, la banda estadounidense de heavy metal Bad Wolves grabó una versión de Zombie en 2017, mientras trabajaban en su álbum debut. El cantante de la banda, Tommy Becks, alteró ligeramente la letra, insertando una referencia a los drones y sustituyendo desde 1916 por En 2018, para mostrar que los tiempos no han cambiado. La versión llegó a los oídos de Oriordan que le encantó y le dijo a la banda que quería grabar unas voces en esta versión. La banda no lo podía creer y programaron una fecha. Sin embargo, las cosas no iban a salir como estaban previstas. El 15 de enero de 2018, desde su hotel en Londres, Oriordan dejó un mensaje de voz al director musical de su sello discográfico. Donde expresó sus pensamientos, describiendo el cover como impresionante. También lo invitó a ir al estudio, programado para más tarde ese mismo día. Sin embargo, la cantante nunca se presentó a la grabación. Oriordan fue encontrada más tarde sin respuesta en el baño del hotel y se confirmó su muerte a las 9 y 16 de la mañana. Una investigación dictaminó que murió como resultado de ahogamiento accidental en el baño, después de una sedación por intoxicación alcohólica. El cover de Zombies se estrenó días después y se convirtió en la canción más escuchada de la banda hasta la fecha. En el 2023, la canción se volvió a popularizar después de que sonaran los partidos de Irlanda en la Copa Mundial de Rugby de 2023. Los seguidores de la selección irlandesa la hicieron suya y los videos de aficionados cantando la canción a coro acumularon cientos de miles de visitas en las redes sociales, lo que ofendió a los nacionalistas irlandeses, que la identificaron como un himno anti-ira y dijeron que la letra no tenía en cuenta su experiencia durante los troubles. Si les gustó este video, no duden en compartirlo, suscríbanse si no lo han hecho, denle click en la campanita y déjenme en los comentarios qué recuerdo les trae esta canción. Los leo, hasta el próximo video. Chao. Chao.